Confirmado, el 31 de diciembre, esperando el nuevo año, Calama contará con un show de fuegos artificiales. Anuncio realizado por la Municipalidad de Calama, que está realizando las coordinaciones para seleccionar el lugar preciso para este espectáculo. Si bien existen algunas propuestas, como son el Cerro de la Cruz y el sector Topater, aún no se descartan otras alternativas. Vamos a tener estos fuegos artificiales para quienes gustan de este tipo de espectáculo, que el municipio está preparándolo como corresponde, con mucha asesoría de carabineros de Chile. Ahí hay unos recursos que han sido en su momento aprobados por el Consejo Municipal, a quienes agradecemos. Y en los próximos días confirmamos el lugar, una vez que el carabinero también nos dé la certeza de que el lugar que nosotros estamos proponiendo reúne todas las condiciones. En los próximos días, el municipio confirmará al sector para comenzar los preparativos junto a la empresa productora del evento, que junto a los calameños recibirá el 2015. Sabemos que a lo mejor no toda la comunidad es partícipe de los fuegos artificiales, pero hay un sector que los disfruta, que no tiene la posibilidad tampoco de ir a otras ciudades. Y nosotros cada vez que hemos instalado y lanzado estos fuegos artificiales han sido de un excelente nivel, muy bonito y además, que es lo que me importa mucho, con la máxima seguridad para que sea un rato agradable el que se iba esa medianoche del 31 de diciembre. En la planificación de la actividad además está participando carabineros, que estará a cargo de la seguridad y para ello revisan las alternativas del sector que debe contar con especial para un evento de esta magnitud.